Están pasando cosas súper, súper, súper raras. No sé si son imaginaciones mías o es que la muñeca tiene vida. No sé, yo no quiero entrar. Me da miedo. Mami, mira lo que es. Si corre un cuarto y ya ves lo que hay dentro. Corre, corre, corre. Cuidado, cuidado. Mami, no. ¿Qué pasa? Travesuras nuestras, sí. Y ahora tienes pesadillas por las noches. Es que no, que me da miedo. Me estoy arrepintiendo. ¿Tú crees que te tienes dueño? Ven. ¡Ay, no, mamá! ¡Indy! ¡Hola, amiguitis! Bueno, no olvides de hoy. No es que estés muy contenta. Estoy asustada, más que nada, porque voy a volver a ir a la casa abandonada. Pues sí, jamás pensé que iba a ser esto, pero sí, voy a volver a ir. Pero, ¿os acordáis de la muñeca que nos traemos para casa? Que la cogimos de ahí, de la casa abandonada. ¿Nos la llevamos o no, Dilan? Pues venga, nos la vamos a llevar. Un miembro más en la familia. Pues sí, está aquí, chicos. Está aquí. Que parece una muñeca normal y corriente. Bueno, pues en estos últimos días nos están pasando cosas súper, súper, súper raras. Tipo que voy al baño, está la muñeca en el baño y voy para el salón y al minuto está en el salón. Y le pregunto a mi padre y nadie la ha cogido, ni mi hermano, ni nadie. No sé si son imaginaciones mías o es que la muñeca tiene vida. Por lo tanto, he decidido de llevarla otra vez a su sitio donde la encontramos, pues ponerla. Se lo voy a decir a mi padre y a ver si me llevan. Es que me da miedo tenerla aquí, es que me da miedo. Y pues vamos a volver a soltar en su mismo sitio a esta muñeca. Que mira qué cara tiene. Qué miedo da. Y obviamente pues voy a ir con ella, no voy a ir sola ni loca, ni loca. Así que ya me voy corriendo para allá antes de que se haga de noche porque se hace de noche súper temprano. Así que si queréis verlo, venid conmigo. Bueno, estamos ya a punto de llegar. Yo cada vez estoy más asustada porque es que yo no quiero volver a entrar ahí. Es que yo no quiero. Pero tenemos que soltar esta muñeca porque es que da más miedo esto. Mira. Bueno, Indy, ya está. Lo que tienes que pensar es que vamos nosotros contigo, que no vas sola y que no te va a pasar nada porque estamos nosotros contigo. Ya, pero es que no sé, yo no quiero entrar. Me da miedo. Pero vaya que no pasa nada, que vamos nosotros, que ahora cogemos, dejamos la muñeca en el mismo sitio. Y nos venimos. Y nos venimos para la casa. Y nos venimos corriendo, o sea, la dejamos y nos venimos corriendo. Bueno, ya estamos aquí, chicos. Bueno, venga, que sea lo que Dios quiera. Crucemos los dedos. Venga, ya hemos llegado, chicos. Aquí hay que cruzar una carretera, ¿veis? ¿Podéis verla? Hay que cruzar esta carretera para pasar a la casa que la tenemos ahí. Mamá. Mamá, no, 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 no. ¿Qué pasa? Vale, que eso no estaba ahí. Ya va a empezar el que ir. La cadena esa, la cadena esa, no estaba ahí la otra vez. ¿Qué cadena? A ver, venga, cruza, cruza. Ahora vemos la cadena, a ver lo que es. Ya está empezando esto, tío, mamá, que no. Es una cuerda, Indy, no pasa nada. Mira, eso es una botella. Sí, una cuerda, pero es una cuerda que no estaba la otra vez. Es verdad, ¿eh? Le ha puesto a alguien para que no pasemos. Yo recuerdo que esto no estaba. Eso es para que no pasemos. Venga, vamos, muchachos, vamos. Esto es cortando el paso, papá. ¿Y por qué no la soltáis vosotros y yo me quedo? Vamos, vamos, mientras antes la dejemos mejor, ¿eh? Se supone que esto es prohibido. Bueno, pues vamos a pegar un rico. ¿Qué hacemos, Indy? Bueno, ¿a la queréis llevar a casa otra vez? Es que yo, no sé, está prohibido, pero es que yo prefiero sueltarla y no a casa, rápido. Pero aquí no la podemos dejar, tenemos que dejarla en el mismo sitio. Dios, pues venga, vamos. Pero rápido, ¿eh? Rápido. Venga, rápido, ¿eh? Que a mí no me ha hecho gracia esto ya de estar cortado. Pero es que yo lo dije de un principio, porque se la llevaste y es que, no sé, estaba ahí sola y se la llevaste. No me ha hecho gracia nunca esta muñeca. Chicos, yo no quiero ir a casa más no nada y la me he hecho. Que no pasa nada, cariño. Si venimos con papá y mamá. Venga, vamos, chicos. Bueno, gente, ya vamos acercándonos y para las personas que no lo hayan visto, la verdad que sí. Que hay que decir que la casa da un poquito de respeto. Y aquí podéis verla con vuestros propios ojos. Y aquí podéis verla con vuestros propios ojos. Mamá, mira lo que hay allí. Corre, un cuarto y ya ves lo que hay dentro. Venga, papi, dale tú la mano a Dylan. Indy, tú dame la mano a mí, ¿vale? Vaya que haya aquí algún bicho o algo. A ver. Esto no es nada. ¡Hala! ¡Una rata! Está pasando una rata, ¿eh? Era una rata. Ha pasado ahora mismo por ahí la rata. ¿En serio? Sí. Salí de ahí. Pues venga, vámonos, vámonos. Vamos a soltar la muñeca y nos vamos ya. Venga, vamos a soltar la muñeca. Eso digo yo que hemos venido a soltar la muñeca y al final nos estamos enrollando. ¿Dónde, dónde estaba, Indy? ¿Por aquí o por allí? Por aquí, por aquí. ¿Seguro? Sí. Yo creo que no, que era por aquí, ¿eh? Ven, ven. ¿No era por aquí? No, no, no. Por aquí, por aquí, vamos. Bueno, venga. Aquí, aquí. ¡Que no se la piedra! ¡Que no se la piedra! ¡Qué fuerte! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡No se la piedra! Esperad, 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 ¿eh? ¡No corráis! ¿Qué he sido yo? ¿Qué tiran las piedras estas? ¡Qué bromas! Papi, ¿por qué hacéis eso? ¡Que se han asustado! Piedras, pues, toma piedras. No, pero de verdad, las piedras no están, las piedras... Sí están, sí están. Vamos, venid, que las voy a enseñar, que está a la puerta. ¿Qué piedra es esa tu, Indy? La montaña se calía, ¿no? Claro, la piedra es la piedra, aquí estaba la muñeca, no está. ¿Me puede explicar qué es esto, mamá? Bueno, pues venga, vamos a ver, ¿no? Vamos, venid. La verdad, pero es que estaban ahí, Indy. Sí, estaba ahí la muñeca, junto a las piedras. A ver. Venga, vamos. Vamos a liberarnos, que se va anochecer ya mismo. Y yo no quiero estar aquí de noche, ¿vale? ¿No era aquí donde estaban las piedras? Mira, mira lo que hay aquí, chicos. Mira, dilo. ¿Tú sabes lo que es esto? Sí, esto sí lo vi yo. Madriguera, para que se metan los conejitos por ahí. Y está aquí una rata. Es verdad, por ahí se meten las ratas, los ratones, los conejos. Y está aquí una rata. Y a laña. Venga, venga, vamos. Mira, aquí está el montón. Ah, tío, la verdad, es que parecía un poco. Mira, la dejo yo, ¿vale? Yo qué sé, espérate, espérate. Y la vamos a dejar ahí. En el mismo sitio. En el mismo sitio y nos vamos corriendo, ¿eh? La dejamos, Indy, tú decides. Sí, sí, seguro. Y nos vamos corriendo, ¿vale? Hombre, sí, capaz que hemos venido. Venga, la dejo, ¿vale? Bueno, venga. Corremos, chicos. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos. Que por aquí no es, chicos. Ahí tenemos que dar todo esto de la puerta. Bueno, así podemos ver, a ver si está todo igual de cuando vinimos los... Vámonos ya para la casa. Bueno, tendremos que dar la puerta para salir de aquí. Sí, pues luego van a venir los sustos. Luego van a querer que si esto, que si lo otro, que si eso no estaba, que si eso estaba. Bueno, bueno, es verdad. Vámonos mejor porque ahora vaya a que me encuentre algo. Venga, sí, y tengas pesadillas encima. ¿He escuchado eso? Ha sido papi. ¿Ha sido tú? No he nacido yo, eh. ¿La habéis escuchado o no la habéis escuchado? ¿Se ha escuchado por ahí? Venga ya, papi, déjate de... No, 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 de verdad, de verdad que no he nacido yo. Vámonos, venga, vámonos. Vámonos ya. Venga, vamos. ¿Qué pasa ahora, Indy? No te la muñeca. ¿Qué? No te la muñeca. ¿Te lo has peor o no? Venga, vámonos ya, corre. Vámonos, 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 vámonos. Venga, chicos. Vamos, corre, Indy. ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! Cuidado, cuidado, Indy. ¡Corre, papi, no! ¡Corre, por favor! Bueno, chicos, tenemos que decir que ya estamos sanos y a salvo dentro del coche. Ya vamos de camino para casa. Indy se ha asustado bastante. Pero yo lo que le he dicho es que a lo mejor ha sido la misma dueña de la muñeca perfectamente ha podido ver a su muñeca allí y se la ha podido llevar. Claro. Así que que no cunda el pánico y ya está. Vamos ya para casa, descansar, nos ducharemos todos y nada, atendernos un buen rato porque lo necesitamos. Venga, chicos. ¿Qué estamos en casa? Por fin. ¿Pasa? Por fin. Venga, vamos, Dylan, que te tienes que bañar, ¿eh? No, yo voy a jugar. Venga, pero rapidito, cinco minutos, ¿eh? No. Venga, vamos. ¿Qué pasa? Venga, vamos.